Música Queridos amigos, hoy es miércoles y a las 12 de la noche supuestamente termina el encerramiento obligado en que están los habitantes de Bogotá por sectores o en total o como ustedes quieran pero termina el encerramiento termina de verdad ah no si uno mira en detalle las cosas encontrará que el encerramiento sigue con ciertas características distintas digo yo el encerramiento obligatorio cada persona dirá si quiere salir o no quiere salir si prefiere quedarse en casa si hacer teletrabajo es una decisión responsable y seria de cada uno me refiero a la orden de permanecer en casa y a la prohibición de hacer ciertas cosas como por ejemplo asistir o ir a centros comerciales de compras entonces aquí el comercio no va a estar abierto sino ciertos días y los demás días va a estar cerrado uno se pregunta la señora alcaldesa de Bogotá piensa que en esos pocos días vamos a tener la afluencia de gente comprando que si estuviera abierto toda la semana el comercio si esto fuera así quiere decir que vamos a tener una aglomeración pavorosa porque en tres días vamos a tener los visitantes al comercio que se tiene normalmente en siete si no es así y en esos tres días va a haber poca afluencia de gente con respecto a los siete días de la semana quiere decir que el comercio va a seguir cerrado y el comercio ya no da para más cierre entonces ¿qué hacer? apertura pero apertura responsable pero apertura pero apertura esto de apertura con cerratura son las cosas que uno no comprende y que hay que explicarle lo mismo que el señor presidente Duque nos va a tener que explicar si vamos a estar abiertos para recorrer el territorio nacional ah, pero es que la cosa es muy simple usted necesita un permiso en el lugar de partida y un permiso en el lugar de salida y como perdón, de llegada ¿cómo hago yo para obtener el permiso en lugar de llegada si no estoy allá? es que hay un consulado de cada pueblo en la ciudad de Bogotá o en la ciudad que sea el punto de salida para que me den el permiso del punto de llegada ¿esto cómo es? ¿esto cómo es? ¿y qué pasa con los puntos intermedios? ah, no es que en los puntos intermedios usted puede pasar pero usted no se puede quedar dentro del pueblo no puede entrar al pueblo señor presidente nos da la impresión de que usted ha recorrido poco Colombia por carretera son muchos los pueblos de Colombia donde la carretera principal pasa por la mitad del pueblo pasa por el pueblo mismo y eso no de ahora sino de muchísimos años antes yo le estaba planteando el tema de mi eventual visita a mi ciudad a Manizales desde Bogotá y entonces ¿cómo hago? ¿pido permiso aquí en Bogotá para salir? bueno lo pido ¿y cómo hago para pedir el permiso en Manizales? ¿y cómo hago para pedir el permiso en Mosquera? la carretera pasa por la mitad del pueblo en Madrid la carretera pasa por la mitad del pueblo en Facatativá paso por la mitad del pueblo luego voy a Sasaima luego voy a Villeta en Villeta la carretera pasa por la mitad del pueblo sigo para Guaduas sigo para Onda en Onda tengo que recorrer la ciudad entera la ciudad o el pueblo de Onda como ustedes quieran y cuando hago pueblo digo pueblo lo digo de la manera más cariñosa porque yo vengo de un pueblo Manizales era un pueblo grande cuando yo nací un pueblo adorable pero era un pueblo entonces ¿qué hago? pido permiso también para ir a Onda y pido permiso en Mariquita que está también la carretera pasa por todo el centro de la ciudad ¿y qué pasa entonces con el Fresno? en el Fresno la carretera pasa por el centro de la ciudad ¿qué hago señor presidente? un permiso para cada pueblo y mire que de aquí a Manizales son 8 o 10 no hago la cuenta exacta pero ustedes lo han visto Mosquera Madrid Facatatioasa Saima Villeta Guaduas etcétera pero ¿qué hacemos? ¿estamos abiertos o estamos cerrados? cada alcalde decide ¿y a mí qué me pasa si el alcalde de Villeta dice que da permiso y que queda abierto pero el de Guaduas dice que no ¿qué hago yo? ¿qué hago yo si voy para Manizales? no señor presidente o abramos o abrimos o cerramos son dos alternativas pero declarar abierto pero dejar la decisión en manos de los alcaldes es ni declarar abierto ni declarar cerrado aquí necesitamos claridad y claridad absoluta para dos cosas fundamentales para combatir la infección dándole responsabilidad a la gente para que se maneje así responsablemente y eso hay que hacerlo con todas sus consecuencias y con todos sus efectos o mantener el encerramiento con los efectos que esto trae para la economía señor presidente a usted ya le debieron contar que la situación de la cartera bancaria es dramática que la cantidad de empresas que se cerraron definitivamente es altísima que la superintendencia de sociedades ya no puede con más solicitudes de esas que se llaman de ley de insolvencia que antes llamábamos ley concordataria o que antes llamábamos ley de quiebra es una quiebra es una quiebra esa tal insolvencia es una quiebra la superintendencia de sociedades ya no puede más con las visitas de la gente diciéndole declaro me declaro en insolvencia llame a mis acreedores a ver que puedo hacer con ellos esta es una situación dramática el comportamiento de la economía colombiana no puede ser más lamentable vamos tranquilamente y así el ministro Carrasquilla puede seguir jurando que la caída del producto interno bruto va a ser del 5 del 5 y medio por ciento en el año vamos para el 8 o vamos para el 10 esa es la realidad el desempleo está por encima del 20 por ciento la cartera bancaria de difícil cobro está disparada el problema del sector externo de la economía señor presidente no estamos exportando nada y estábamos en manos del petróleo y el petróleo se vino a unos precios tan bajos que hacen que lo de este año vaya a ser una verdadera catástrofe pero si se recuperara el precio del petróleo seguiríamos teniendo el déficit enorme en la balanza comercial y en la balanza de pago señor presidente la situación es crítica y ante una situación crítica se necesitan decisiones contundentes actos de gobierno que no se reemplazan con programas de televisión show de televisión de una hora entera en la que al final uno se pregunta bueno poeta en que quedamos y llenaré mi vaso de sombras y de abismos decía el gran poeta de esas palabras señor presidente abrir o cerrar pero una cosa o la otra pero abrir dejando cerrado es mantener todos los inconvenientes del cerramiento sin las ventajas de la apertura por dios en que quedamos abiertos o cerrados no 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 Gracias por ver el video.